Nos quedaremos en casa, jugando al ping-pong-pong-pong Vamos a dormir la siesta Las niñas de Moncloa, ¿están metidas? Creo que están en el ello Están en el ello Ah, de nubas, yo sé Yo creo que sí Para mí, pice del hambre, las niñas desnudas, digo de la Moncloa Vamos a dormir la siesta Vamos a dormir la siesta Vamos a dormir la siesta Esta noche bailarás Desde que salga la luna Ahora te da algo más Y algo más Yo no quiero descansar Quiero ensayar este paso A ver, señor Que cuando me sale bien El mundo entero me haga Y tú También Vamos mujer No me digas Que descansarte hace mal Y el paso del cual tú hablas Nunca te hace llamar Nunca me ha salido mal Pero descansar No quiero Cuando me toca bailar Soy Toda la alma Sin cuerpo Y en la fiesta, mi querido Suelo soltar las amarras Es por eso que esta noche Bailaremos Hasta la alma Toda 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 la alma ¡Gracias!